Uh, 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 ah, uh Uh, 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 uh Perdón, ya cogí otro alción, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te daba este campeón, cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te meriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como ella no está pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiere a Garu Una baby otaku Que me guima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú un Irene for speed Es como el que te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el camión chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Glock Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque yo lo vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu ardeja Solo pa' que vea El nico pero el O-G I-O-G Cush Sube, baja, modo, hentai Pero todo No, no, no fu, amo el Dami Subi, chin, no tiramo' na' Ando' con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alec lo sabía Dándome la vida bellita que quería Portando a Uji de Califá y notando de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Willis Mink Móntate en la nave, tú me dené for the speed Y esto my cat está rompiendo en el LG Ella su pompa potea, como un tuarteo Pa' que yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a tuartea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosa o como Majimo En el PBT me baila en la pared Con el tifo yo no te ve que te jokú Y yo cuando te veo perreando Siento pa' en mi cama como Julie lo mama Mientras estoy jugando Nintendo Yo con tus sentimientos Como Pukagaru y Johanna Suharu Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa, Willis Mink Móntate en la nave, tú me dené for the speed Como el Westlider rotundo con el LG Chiquiri ban, ban, ban Chiquiri ban, chiquiri ban, chiquiri ban, chiquiri baban Dime, 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 palito Ella go, voy con el francés Ella baby, me moja, volvido Ya, 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 ya Pero que tú eras mi anime, ven que yo y le llegué Yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah Francés en the beat Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? ¿Qué desde aquella noche? No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Porque la nota Ya está haciendo efecto Tú y yo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico es tu mamá Que rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Ahora tú y yo te perdió Ahora tú y yo te perdió 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 Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Que me cuide de otra Que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A no amar a cualquiera Y también como No quiero que me quieran No Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Por las calles Paró el turismo Piu Lo de tu Lo de tu Te diría que Y le pido a Dios Y le pido a Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.